Las declaraciones dadas por el soldado Johnny Andrés Ospino Castillo horas después de su regreso a la libertad han generado polémica en las redes sociales ante lo que al parecer sería una reacción psicológica ante los medios de comunicación se mostró nervioso confundido y dejó entrever afecto hacia sus captores como se recuerda en esta entrevista feliz pero a la vez triste porque ya me está encariñando con ellos hoy su madre argenida ospino confirma que el joven militar padece problemas psicológicos y que se encuentra en control desde hace aproximadamente cuatro años refiere que es una persona muy cariñosa que suele apegarse con facilidad a las personas y que en algunas oportunidades ha sufrido episodios de depresión Él tiene un historial en la clínica San Camilo en Bucaramanga, él desde niño en la fiscalía, él está en todos lados rezañado con un trauma psicológico que él tiene, como yo de los días al tarjeto, tarjeto necesito que él lo valore en cualquiera, usted ve a mi hijo y usted se da de cuenta que él no es un niño normal y usted lo vio, usted sin ser estudiado como psicólogo usted se dio cuenta, ¿cierto? Ya me sentía como amaneado con ellos y la verdad yo no tengo nada que decir así algo malo que me hayan dado maltrato ¿Cómo se siente cuando lo dejan en libertad y que está cerca de ver a los suyos? La verdad feliz, feliz pero a la vez triste porque ya me está encariñando con ellos Bueno, es un trauma que el niño tiene Según relata, cuando se lo llevaron a prestar el servicio militar, ella explicó a los uniformados los problemas de su hijo y el tratamiento que recibía, pero no le creyeron y fue llevado a las filas del ejército Ahora le preocupa enormemente los comentarios negativos que ha recibido el joven a través de los diferentes medios donde se lo tilda incluso de guerrillero ¡Sin la mano! ¡Sí señor! ¡Ja la mano! ¡Señor! ¡Si señor! Bien peluqueado Señor Ponle la nariz Señor Hoy en el asesio Señor Hoy en el asesio Señor No te faltaste Señor No te faltaste Señor No te faltaste No te faltaste No te faltaste No te faltaste Vamos Señor Uno Señor Dos Señor Tres Señor Cuatro Señor No te preparaste Señor Comerse la guerra Señor Quieto Quieto Quienes nueve Necesame Cuatro Tres Atdeción Atdeción Si señor Conselho Señor Señor Silo Uno Dos Tres Tres Se Se Cuatro Se Llamiento Se Levántate la Villain No te faltaste No te faltaste Señor Señor Cállate Nueve Media, gol Media, gol Uña, frente, tira, gala Sino, de pie Uña sucia, uña sucia A la chapa Sino, de pie Sino, de pie Ahora se busca, se busca Sino, de pie 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 Ya se lavaron las manos Diciendo que no, que sea el niño Que el joven Ese trauma, él lo quemó Ahora me están pidiendo el historial De la clínica de San Camilo Donde él estuvo Acontece y pasa que ahora Digamos que prácticamente Sin decirle mentiras Ya yo no sé si tenerle miedo A la gente, a la sociedad O al ejército Prácticamente Ya no le tengo miedo a la guerrilla Porque ya mi hijo no está en manos de él El ELN ha sido la segunda guerrilla Más grande de Colombia Después de las FARC Con presencia en varios departamentos Del país En estos momentos Se encuentra recopilando Evidencias médicas Que prueben que en efecto Johnny Andrés tiene un problema Desde hace varios años En lo que profesionales de la psicología Denominan trastorno de conductas Y trastorno de falta de concentración Allá no caigan La única forma Para que me vendieron bonito allá El sargento El capitán El mayor Me trataron muy bonito Me dieron el hospital Me dieron comida Bien bonito Lo atendieron a él Mientras yo estuve en la Bueno Ahorita está el papá Con él en Cúcuta Porque ahí lo trasladaron A hacerle unas revisiones En Cúcuta El papá Fue el que está allá Al padrastro Acontece Los militares Fueron valorados Y también desde la unidad militar A la que están adscritos Se les empezó a brindar Apoyo psicológico Después de lo vivido en cautiverio Sin embargo Manifiesta la madre del joven En el ejército No le creen Y ahora su hijo Debe soportar señalamientos De la opinión pública Para yo demostrarle Al mundo Al mundo sí Y al país Y al Estado Que mi hijo No es ningún Incentrado No Pues yo ya que lo conozco Pues yo Sabe que eso Son palabras Que él tiene Que él es coherente Él no sabe Ni lo que dice Él no tiene Él no tiene Él es una copia y la otra Y ahorita Y ahorita me está diciendo El parento No Ya lo pasamos por médicos Y el médico Dice que él está súper bien Claro Se quieren lavar las manos Y dejar del niño Engruado Como dice el dicho Este caso en particular También podría tratarse Del síndrome De Estocolmo Un trastorno psicológico Temporal Que surge en casos De cautiverio Donde la persona secuestrada Genera afecto Y comprensión Ante la conducta De los secuestradores Sin embargo Eso es algo Que sólo podrá Determinar un profesional De la psicología Ya me sentía Como amaneado con ellos Y la verdad Yo no tengo nada Que decir así Algo malo Que me hayan dado Más tráfico ¿Cómo se siente Cuando lo dejan en libertad Y que está cerca De ver a los suyos? La verdad feliz Feliz Pero a la vez Triste Porque Ya me está Encarriñando Con ellos Con ellos Gracias por ver el video.